Bien y bien y bien mis pequeños brugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. ¿Os acordáis cuando hace un par de años en estándar el mazo mono verde agresivo era de lo mejor que había y que han sacado montones de criaturas buenísimas verdes y el mazo verde en estándar ha estado desaparecido el último año por completo? Vamos a ver si gracias a las recientes prohibiciones, gracias al cambio y a la evolución del formato podemos hacer el verde grande de nuevo, create again, bueno hagamos el verde grande de nuevo, venga vamos a eso se me ha balado, ya digo muchas tonterías últimamente. Bueno entonces, ¿qué vamos a hacer? Llevar las mejores criaturas verdes y luego pues algunos hechizos de estos de Remobile de mi criatura lucha contra la tuya y cosas del estilo Un mazo muy sencillo pero es divertido, es efectivo y la verdad es que siempre funcionan bastante bien Como siempre debajo del vídeo en la descripción os dejaré el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena Por cierto, os voy a dejar también debajo del vídeo en la descripción el enlace al grupo de WhatsApp que hemos hecho que está súper activo, está increíble Hemos hecho un grupo de WhatsApp en el que hay un montón de gente Teníamos un grupo de Telegram pero al final Telegram lo usa poca gente, yo lo uso poco y estaba muy parado He hecho un grupo de WhatsApp y el grupo de WhatsApp está increíble Así que debajo del vídeo os dejo como digo el enlace para que os podáis unir a dicho grupo Y comentemos un poquito las cartas y luego nos echamos unas partidas Voy a comentar las tierras que no tardamos nada, 20 bosques, ya está Bueno, vale, vale, y un par de Boseijus que pueden ser buenas en algún momento específico para romper algún artefacto o encantamiento molesto Y un par de Fundiciones de Mirsa que pueden ser buenas criaturas si el rival te mata todas Pues mira, te ataco con la tierra y te gano y cosas del estilo Coste 1 de criaturas, tenemos adaptada evolucionadora para que vaya creciendo a medida que vas jugando criaturas grandes Y líder de la manada ascendente que es un buen león de la sabana para entendernos por 1-1-2-1 Pero que además también podrá crecer con el paso del tiempo Más criaturitas, tenemos una copia random de busca caminos de raíz profunda Que es una criatura de una excelente calidad que todavía no he encontrado su mazo Pero es la típica carta en estándar que si encuentra un mazo que la aproveche va a ser la mejor carta de estándar Pero si no, pues pasará desapercibida y nos olvidaremos de ella para siempre Llamamos una copia para rellenar básicamente Llama a bestias Kirion que es la criatura de coste 2 que más va a crecer en tu mazo Y se puede hacer realmente gigante, de hecho al morir los contadores se los pone otra criatura Y saludadores de la gala porque el maná lo necesitas en este mazo dado que llevas hechizos un poquito grandes Las vidas no son tan importantes pero tampoco son desdeñables Porque hay mucha mano roja agresiva en el formato y puede que te vengan bien en determinados momentos Y luego lo importante, bueno, pues los contadores más uno más uno que le vas a poner cada turno Y que la criatura pues no va a ser súper pequeña, ¿no? Bien, vamos al coste 3 que es donde está la pegada del mazo Porque digamos, los 4 contaminadores de una factura es que esta carta es brutal Es brutal como carta agresiva por 3 Es un 4-4 arroya Ahí si Richard Garfield levantase la cabeza y viese lo que han hecho con su juego Pero que además por otro lado tiene el tema de tóxico Que puede estar bien, aunque no va a ser seguro en este mazo nada relevante Pero tiene proliferar y este mazo tiene un montón de contadores más uno más uno Así que proliferarás los contadores más uno más uno que tienes sobre tus otras criaturas Eso me encanta Bien, luego tenemos la otra criatura grande de coste 3 Es que cuando empezaron a sacar criaturas de coste 3 que pegan 5 en el color verde solamente, claro Se nos fue la cabeza Y a día de hoy ya ni se juegan Bueno, esta en particular no pega 5 pero es un 4-5 que también es una burrada, ¿no? Y además, como si fuese poco, tiene otras dos habilidades buenísimas Alcance y la posibilidad de darse la vuelta y convertirse en Polucranos, motor de la ruina Una locura de carta que no voy a explicar Es un poco como el Burn Coil Engine Y si la conocéis, la carta es antigua de... Creo que era de Scars of Mirrodin, ¿no? De cicatrices de Mirrodin, si no recuerdo mal Por 6, o sea, bueno Un 6-6 alcance de vínculo vital que cuando se muere deja otros 2-3-3 Es con las habilidades respectivas Con el 4-5 alcance Por 3 de mana ya tienes suficiente Si le llegas a dar la vuelta, pues excelente Como digo, necesitas llegar a 4 de mana Pero no te importa irte a 5, a 6 e incluso a 7 de mana en este mazo O a... Sí, por este tipo de carta, ¿vale? Por rareza de Ulvengal Por 4, 4-4 arroyaprisa Con esa posibilidad de darse la vuelta Y el Guerrero de Urniaskar Que es una de las mejores cartas de marcha de las máquinas Que apenas ha visto juego porque el verde está muy flojo en estándar Pero podríamos hacer grande el color verde de nuevo Por 4 es un 4-3 que tiene respaldar 1 Y tiene arroyar Ese respaldar es que cuando entra en juego pone un contador más 1-1 Sobre una criatura que puede ser ella misma A la criatura a la que le ponga el contador más 1-1 Le da su habilidad Sus habilidades, mejor dicho Hasta el final del turno O sea que tendría a arroyar la criatura a la que le dices El contador más 1-1 Un mazo rápido, agresivo, divertido Y sobre todo con mucha pegada Que es de lo que va el tema No me detengo Vamos a por las partidas Vamos a ver En el formato actual estándar Que nos vamos a encontrar en Magica Arena Sobre todo al mejor de una partida Nos vamos a encontrar Pues Monored Soldados Nos vamos a encontrar Mazos de rampeo Que van a intentar jugarte a Traxas Etalis Desgarrar el multiverso Y cosas de ese estilo También de vez en cuando Nos podremos encontrar Algún mazo verde blanco De encantamientos Algún mazo de venenos Cosas del estilo El metodo juego está más o menos abierto Y la verdad es que No nos podemos quejar demasiado a la mano Es buena Salimos nosotros Turno 1, turno 2, turno 3, turno 4 A mí A mí en la escuela de Magic Me dijeron La curva de mana es importante Si puedes llevar una buena curva de mana En un mazo agresivo Es una buena mano Y es efectivamente lo que tenemos Tenemos 3 tierras Y 4 criaturas Que hacen toda la curvita El rival se para un segundito A leer esta carta Porque se juega poco Y tiene detalles Cuando entra en juego Le pones un contador de aceite Tiene más uno más uno Por cada contador de aceite Y luego Siempre que otra criatura entre Con mayor fuerza O resistencia Que la adaptada evolucionadora Le pones un contador de aceite De modo que va creciendo Lástima que Los saludores de la gala No van a funcionar con ella Vale Nos tiran una dures Que falla afortunadamente Y me acabo de dar cuenta De que hay un par de cartas del mazo Obviamente vamos con esto De que hay un par de cartas del mazo Que Porque esto hace crecer La adaptada Y esto además así Irá creciendo En los próximos turnos Lo que decía Me he olvidado De comentaros Los removals Que lleva el mazo Si los he mencionado Pero no los he comentado Específicamente El mazo Mira que salida Le hemos hecho a este pobre hombre Está dando incluso Un poquito de pena Vamos a meter ya El contaminador tumefacto Vamos al tope de curva Podríamos haber hecho Estas dos criaturas Pero obviamente Subir a 3-3 Mis dos bichos más peligrosos Es prioritario El rival juega La mononegra agresiva Con coacción Y sombra de la miseria Que son buenas cartas Pero No sé yo Si son suficientemente buenas Como sustitutos De las que había antes Ese destruye bancos criminal O ese invocar a la justicia Le hemos hecho a la salida perfecta O sea Turno 1 Turno 2 Turno 3 Además A falta de buenas cartas Nos hemos robado La llama a bestias Kirion en el segundo turno Vale El rival puede quedarse Defendiendo Y lo que decía antes Que llevamos algunas Es que no tengo ni que molestarme El rival puede hinchar esto Y convertirlo en un 5-5 Si lo hace Si lo hace Me va a matar una criatura ¿Vale? Pero va a gastar 3 de maná Pierde el turno por completo Tendrá algún removal en mano Yo voy a atacar con Dodi Que le haga lo que quiera Sí Tiene un bloqueo regalado ¿Vale? Pero le quedan 12 de vida Y pegó 16 Si bloquea una Le entran 12 Necesita un removal Para matar alguna de las criaturas Es decir Bloquear e hinchar No le sirve ¿Vale? Necesita una Anticriaturas en mano Y chump Bloquear con su sombra De la misera Que se moriría La verdad es que hemos hecho Esto no pasa todos los días Hemos hecho la salida Perfecta del mazo Y hemos pasado Completamente por encima A nuestro rival Venga Ríndete Ahí está Gracias Bueno pues eso El mazo como veis Si sale bien Es una absoluta apisonadora Es cierto Que quizás el rival Pues no ha puesto Demasiadas defensas No ha hecho mucho Por su parte Nos ha salido perfecto Y no siempre va a ser así Pero bueno Vamos a ver en las siguientes partidas Como nos va Y ya digo Yo creo que no es El mejor mazo de estándar A pesar de que esta primera partida La hemos arrasado No va a ser la tónica general Por eso que os he comentado El rival no parecía No tener muy buen mazo Es que no ha jugado nada Es que ha jugado Bueno una coacción que ha fallado Y luego una criatura Que no está mal Pero claro Es una criatura Que puede ser muy grande Con mucha calidad Pero te quita tempo Te quita mana El tempo es Digamos Pues un poco Todo lo que puedes hacer Durante un turno Y eso depende del mana Si el mana lo gastas en eso Mira es los removals Que os decía Resistencia de Tybar O de Tibar No sé cómo se dice Instantáneo Más X más X Antimaleficio E indestructible Esta no es de las de luchar Por cierto Que estaba diciendo Como Esta mano es malísima Vamos a hacer mulligan Esta mano es mucho mejor Bastante buena De hecho Nos la vamos a quedar Y creo que me voy a quitar La resistencia de Tibar Nos vamos a quedar con bicho De coste 1 De coste 2 Y de coste 4 Y si tenemos un poquito de suerte Y robamos la criatura De coste 3 Otra vez Hacemos la curva completa Vale Me acabo de dar cuenta De que me había olvidado De comentaros La resistencia de Tibar Que la llevas para proteger Y para pasar por encima del rival Porque muchas de tus criaturas Tienen a rollar Y me había olvidado De una copia Que llevamos random También de coste 3 De Kodama Del árbol del oeste Por 3 Un 3-3 alcance Y que tus criaturas modificadas Es decir Las que tienen contadores O equipos O auras Tienen a rollar Y además Si haces daño de combate A un jugador Buscas una tierra base Y que la pones en juego girada O sea Una locura de carta Como estamos viendo Bien Este turno No es bueno para nosotros Obviamente Vamos a hacer saludadores De la gala Porque el bloqueador Que nos ha jugado El 2-3 Se nos frena completamente De segundo turno Y por cierto Esper Legends Nos ha jugado Una criatura legendaria Y 3 colores Azul Blanco Negro Que es exactamente Lo que denota Lo que es un mazo Esper Denik de segundo turno Rafine de tercero Saliendo Él Ya nos ha crujido Bastante No sé si vamos a poder Remontar esta partida Porque ahora mismo Este turno Pues tampoco Podríamos atacar Ya pega 3-4 Vínculo vital Uff Y además Lo importante Es que él ahora Tendrá anticriaturas Supongo Las vidas Nos podrían venir bien Rafine empieza a atacar Ahora Y nos va a hacer Mucho daño Pero voy a optar Por contadores Más uno Más uno No podemos atacar Porque él tiene un bloqueador Pero ya a partir Del siguiente turno Podemos empezar A meter un poquito De presión Gracias al Kodama Vuelve a atacar Ahora con todo Lógicamente Esto se hace grande El problema es que No vamos a poder Tiene alcance Nuestro Kodama O sea Podemos bloquear a Rafine Pero tampoco Por mucho tiempo Yo no sé Si debería haber ganado Quizás un par de viditas ¿Verdad? La parte positiva Es que él tiene que atacar O él Siente la presión De atacar Para poder disparar La habilidad de confabular De Rafine Y Guau Guau Vaya paliza Nos acaban De perder No podemos hacer nada Ya hemos perdido No podemos atacar No podemos bloquear Voy a ganar dos vidas Porque estamos muy justitos Solamente con diez vidas Vamos a pasar el turno Y solo él Mira tiene 29 vidas El rival La verdad es que nos ha pegado Una paliza brutal Y fijaos que no ha hecho nada Ha jugado Bueno ha jugado El bicho de turno 2 De turno 3 De turno 4 Ha salido él Y nosotros hemos hecho Mulligan Pero aunque hubiese sido Todo a nuestro favor Yo creo que Nos habría liado la misma No habríamos podido hacer mucho Lleva incluso a Toluz Una carta que se veía muy poco Y con unas cuevas de coilos Debajo Vale Él solo tiene que atacar Con todo Y ganar la partida Nos rendimos Tú ganas No podemos hacer nada No ha tirado ni en anticriaturas Ni ha jugado un planeswalker Ni ha jugado un hechizo poderoso Solamente ha hecho bicho Bicho Eso sí Bichos de mucha calidad Muy potentes Muy buenos Y no han podido hacer absolutamente nada Por eso decía que el mazo No es tan bueno como pueda parecer Es un mazo que está bien Y ¿Qué le falta al mazo verde Para pegar ese salto de calidad? Yo diría que le falta un poquito De De sinergia Entre sus cartas Porque si son muy buenas por separado Pero No se potencian entre sí Realmente Y le falta quizás algo Un elemento de ventaja de cartas Algo que le haga pegar el salto de calidad O un planeswalker muy bueno Que potencie criaturas O algo por el estilo Vale Salimos nosotros de nuevo No tenemos criatura de primer turno Porque no se puede tener siempre Pero sí tenemos una buena criatura De segundo turno Que no sé si vamos a hacer Busca caminos O llama bestias Ya veremos Pero la mano nos la vamos a quedar Necesitamos como mínimo La tercera tierra Para que esto funcione Salimos nosotros Vamos a confiar en ello Siempre que hace daño de combate De un jugador o batalla Escrutas uno Y puedes regresar una tierra De tu cementerio Al campo de batalla girada Vamos a ver si hay suerte Bueno realmente No vamos a tener muchas tierras En el cementerio Salvo que las escrutemos Vale Esta tierra está genial Con la busca caminos De raíz profunda Yo diría Que lo que más A ver El rival seguramente Jogue mono blue tempo Mono blue tempo No lleva ni artefactos Ni encantamientos O sea que la posee hijo No la vamos a utilizar De todas maneras Igualmente Voy a jugar esta tierra Por si acaso O nos deis una sorpresa Al oponente Y vamos a meter ya La busca caminos De raíz profunda ¿Por qué empiezo con ella? Por el tema de escrutar Para tenerlo ya En mes hablantes posible Y poder empezar A escrutar cosas Hacia el cementerio Que no nos interesen Y ya veremos Si tiramos alguna tierra Lo que sea Mira Daba igual lo que hubiésemos jugado Porque nos lo iba a subir la mano Con la esperanza en extinción Es posible que el siguiente turno Juguemos el Kodama Y nos lo contraré este Pero así es la vida Cuando juegas contra Monoblue Tempo Que te va a contrarrestar Contrarrestar Y luego quizás También te vuelva a contrarrestar Si robásemos la cuarta tierra Y metemos rareza de Ulvenwald Y pillamos al rival Sin counter Podríamos tener opciones Si él se girase ahora Para un Jhin Para jugar el Jhin arrogante Sería brutal Que robásemos la cuarta tierra Y jugásemos la rareza de Ulvenwald ¿No? Ey Lleva del Bear of Secrets Lo cual nos va a meter mucha presión No hemos robado No hemos robado la tierra Que yo quería Voy a repetir el proceso Con la busca caminos De raíz profunda Tenemos esto para protegerla Por cierto Antimaleficio indestructible Si hiciese falta O si sirviese de algo Tenemos algunas criaturas Con alcance Una de ellas era por ejemplo El Kodama Que mucha gente se olvida Que tiene alcance Y que puede bloquear voladoras Y podríamos haberse aliado con ello Ahora el rival escruta Con ese considerar Muy bueno Tan bueno O mejor incluso Que el mítico Octar Una carta muy similar En coste y en efecto Vale A ver si se da la vuelta Eso Si se da la vuelta Nos va a meter bastante presión Vale No se da la vuelta Buenas noticias Pero también es cierto Que no va a atacar Y por tanto Nos puede bloquear Malas noticias Bueno Malas noticias Malas noticias para él Si se tiene que girar En su fase principal Para tirar esta Sede de descubrimientos Es porque No sé Supongo que necesitaba una tierra A toda costa ¿No? Tierra Todo me tiene alcance Vale Nosotros no tenemos que pensar Solo tenemos que atacar Si me lo sube la mano Posiblemente Lo proteja Con la resistencia de Tibar Y juguemos criatura de coste 2 ¿Vale? Porque si Es posible que tenga Otra esperanza en extinción En mano Esperanza en extinción Efectivamente Ahí está Y nos suba esto a la mano Y nos ha hecho un maná A cambio de 3 de maná Él pierde carta Nosotros no Él obtiene ventaja de tempo Porque ha gastado un maná Y yo he gastado 3 Pero él pierde ventaja de cartas Pero igualmente Es como funciona el mazo Por eso se llama Mono Blue Tempo Le importa más el tempo Que la ventaja de cartas Está dispuesto a gastar una carta Porque tiene formas De obtener ventaja ¿Vale? Como se descubrimientos Por ejemplo Vamos a ver Lo bueno de escrutar con esto Es que podemos buscar La cuarta tierra Para el siguiente turno Ya meter presión de verdad Como la que tenemos que dar Le voy a tirar al cementerio Y vamos a ver Si por uno azul Nos Claro Me acabo de dar cuenta Si esto da maná en color No podemos jugar el Polucranos En ningún caso Vale Pues nada Entonces Vamos a jugar Este no me interesa ahora ¿Por qué no me interesan Los saludadores de la gala? Porque la La picha de tesoro Me la da girada este turno O sea Me la dará girada Y hasta el siguiente turno No voy a poder jugar otra criatura Para poner Para disparar la habilidad De los saludadores de la gala Por tanto No me interesa mucho Pero quiero empezar ya Con la llama bestias Por cierto La llama bestias Crece Aunque te contrariesten el hechizo Dice Siempre que lances Un hechizo de criatura O sea Basta con que yo lo lance Ya Se lleva un contador Más uno Más uno El rival está pensándose Si me sube alguna criatura A la mano El rival no tiene nada O sea Si en su pase principal Ha tenido que tirar Esa serie de descubrimientos Es que estaba muy mal ¿No? No sé que tenía en mano Pero tenía que estar fatal Para que se haya rendido Ahora después de esta jugada Tan tonta Y yo todas las diciendo Si Ahora te juego el polucra Nos cuesta triple verde Tonto Tonto Que no te enteras No te enteras Cuesta triple verde Y no tenías el triple verde Por eso el mazo Cuando he dicho antes Las tierras Digo Lleva 20 bosques Vale Ya bosques Muchos bosques Y un par de tierras Que se convierten en criatura Que dan mana en color Pero que no te van a estorbar Vas Me pongo a jugar Me estorban Y luego no me Además No me di cuenta De que no podía Vamos a ver esta partida A ver qué da Bueno es muy random Realmente El tema de Magic Arena Te encuentras unos rivales Con unos mazos Que ya tal Y jugadores que juegan así Ya tal Y Sobre todo así en rangos bajos ¿No? Donde estamos ahora Bueno pues No tenemos turno 2 Pero salimos nosotros Es un poco una salida regulera No es la bomba esta salida Pero Como salimos nosotros Si saliese el rival Quizás hasta habría hecho mulligan Uy Un bosque Vale No hemos tenido suerte No hemos robado la carta de coste 2 Es un Mirror Match Wow No me lo esperaba la verdad Vamos con el Contaminador Tumefacto Yo creo Por el proliferar Y todo eso Que mola bastante Y ahora vamos a ver Si el rival ataca O sea bloquea o no bloquea No bloquea Vale Estupendo Lo cual Aunque esto crezca a 3-3 Vamos a ver qué es lo que juega Polucranos El polucranos El problema es que nos frena Al Contaminador Tumefacto Necesitaríamos ahora Robarnos Lo que hace pasar por encima Es decir El hechizo que da Más X más X Antimaleficio Patatín patatán Todo eso Vamos con polucranos Una cosa de la que me estoy dando cuenta No podemos atacar Pero tiene un 4-5 Una cosa de la que me estoy dando cuenta Es de que Es posible que lleguemos A 7 Perdón A 6 de mana Que es lo que hace falta Y le demos la vuelta Al polucranos El problema que tenemos Es este Llama Bestias Kirion Es 3-3 En este momento Va a seguir jugando Criaturas todos los turnos O no Porque juega una invasión De Zendikar O sea que es una Monoverde Mitad agresivo Mitad rampeo Es una jugada muy mala En un punto Crucial de la partida Como es este En el cual nos encontramos Ahora mismo Crucial entre comillas Porque realmente No podemos atacar A ver Si atacásemos con todo Sería la peor Jugada posible De la historia Podría Podría jugar El polucranos Solamente para hacer Que esto ganase Un más uno Más uno Pero es mala idea Qué terrible turno Para nosotros Muy malo realmente Boring Clex Buah Es un mazo rampeo El del rival Ya les decía Que la mano nuestra Era bastante mala Y se ha demostrado Era bastante mala El Boring Clex Por 5 Un 6-6 Alcance Arroya Madre mía Bueno Tengo una pequeña Buena noticia Y es que Le vamos a dar la vuelta A esto Obviamente Hay que pagar Dos vidas Y él Pues se va a haber Forzado a bloquear No Me lo mata En respuesta Pues tú ganas Si me lo matas En respuesta Me haces perder El turno completo Y tienes todavía El Boring Clex vivo Y el polucranos Y él también Tiene el mana suficiente Para dar la vuelta A su propio polucranos Nos pasa por encima La verdad es que Esta partida La mano era un poco Regulera Y no hemos tenido Muchos espejos Con los robos Y nos ha ganado Algún hechizo de luchar Algún hechizo de dopaje Y al mazo ya Con eso corre Si no hubiese salido A nosotros Algo de protección Algún hechizo de luchar Podríamos haber peleado Esta partida Pero no ha salido Nada del estilo Solamente han salido Bichos, bichos, bichos Y el mazo del rival Mitad mono verde Agresiva Mitad rampeo Me gusta también Es otra opción Pensé cuando iba A traeros este vídeo Pensé en traeros Esa versión Pero bueno Al final Pues no se puede tener todo Y a lo mejor Otro día más adelante ¿No? Volvemos a salir Buena mano esta Sí, turno 1 Turno 2 Venga va Me vale Con una tierrecita más Estaremos contentos Una tierra más Solo necesitamos Una tierra más Creo que voy a salir Con llamabestias Kirion Por encima de Saldoadores de la gala Más que nada Por la pegada Al rival Juega rojo Verde-negro Sobre todo Habiendo robado Este bosque Ya me quedo Más tranquilo Porque sé Que es posible Que lleguemos Al guerrero De Runascar Y ahora Si nos mata La llama Bestias Kirion Los contadores Que tenga esto Irán a parar A otra criatura Que yo controlo Entonces Bueno, está Vale El rival Juega rojo Verde-negro Junt Junt Midrange O de control No teníamos contadores Que poner Así que Nos quedamos Como estamos Saludadores de la gala Y volvemos a pegar Dos Vale Siguiente turno Le tocará Al guerrero De Runascar Porque hemos robado Otro bosque Y ya podremos Empezar a funcionar No sé si ponerle Vale Típico Es obvio Es un mazo de rampeo Vale Junt Seguramente lleve Cosas dolorosas Podríamos hacer El guerrero de Runascar O podríamos hacer Saludadores Este turno Para tener protección Para el siguiente No, pero vamos con todo Le voy a poner El contador Voy a poner contadores Eso es lo que voy a hacer Distribuidos Porque si el rival Decide bloquear Su bloqueador Moriría Vale Por eso atacamos De esta manera Por eso he puesto Los contadores así Y si el rival Tiene algún otro Anticriaturas como este Como era la habilidad Exactamente Era Siempre queda Mira Puedes mostrar Una ataca de criatura Tierra Y ponerla en tu mano Vale Era eso A la mano Es que no estaba seguro Si era a la mano o no O si elegías La que iba al cementerio O yo que sé Vale por si acaso A ver si la iba a liar Esta carta Le jugué mucho En el acceso anticipado Los primeros días De la marcha De las máquinas Pero luego Como se vio Que el verde No era un color Demasiado bueno Y eso Al final te olvidas De la carta Y dejas de jugarla Y ahora ya Hemos ganado la partida Gracias a la resistencia De Tibar Estoy pensando Si atacar Y tirar esto O jugar una criaturita Antes de Antes de atacar En cualquier caso Yo diría que Tenemos las de ganar ¿Verdad? Voy a atacar con todo Sin más Y damos más 3 Más 3 Solo arrolla El guerrero de ruinas Kar Pero es suficiente Para proteger mis criaturas Vamos a ver como bloquea Veamos primero Como bloquea el rival Porque en función de como bloque Quizás tenemos daño letal Tirando la resistencia de Tibar Y si no tenemos daño letal Pues seguramente Simplemente protegemos Bloquea ahí Bloquea ahí Por tanto No tendríamos daño letal Porque da más x Más x Ante maleficio E indestructible Así que Mirad Lo que voy a hacer Como da indestructible Voy a dar simplemente Más 1 Si hubiese bloqueado De otra manera El rival Con este más 1 Indestructible Ya no se mueren Los salvadores de la gala Y es suficiente para mí Y si hubiese bloqueado De otra manera Podríamos haber ganado La partida Porque esto Vale Si no hubiese bloqueado Hubiese dejado pasar daño El más 3 Más 3 De esto Podría haber sido suficiente Para ganar Por eso no he querido jugar Creatura antes De atacar Esa es la razón Vale Esta carta es muy buena ¿Verdad? Venga La ventaja de cartas Es loquísima Y venga Vamos con otra llama Bestias Kirion Si tiene algún tipo De removal masivo Bueno Pues nos humilla ¿Qué le vamos a hacer? La vida es así Voy a poner ficha de tesoro girada Para tener más mana El siguiente turno Por si tira un removal masivo El rival ahora Y me matase todo Poder hacer doble jugada El siguiente turno Vale ¿Qué va a hacer? ¿Tiene algo que reanimar? Vale La crueldad de Higgs Suele jugar O bien para mirar la mano Del rival Y quitarle una carta O bien para usarla de tutor O bien directamente Como puedes Tiene la habilidad de adelanto Puedes directamente reanimar Creatura del cementero Que es lo que ha hecho Para automáticamente perder la partida Bueno De lo que me acabo de dar cuenta Ahora mismo con este mazo Es que contra los mazos lentos Y pesados Los de rampeo Y tal Pues vas a ir bastante bien Porque tienes mucha pegada Y al final vas a acabar Ganando la partida Gracias a ello Es un mazo que está bien Yo Bueno No lo recomiendo Encarecidamente Para llegar a Mítico Se puede llegar a Mítico con él A duras penas Vais a sufrir muchísimo Se puede intentar Pero yo no lo recomendaría Así que bueno Nada más Espero que el vídeo os haya gustado Como ya sabéis siempre Debajo del vídeo En la descripción Os dejo el listado completo Para que lo podáis exportar a Magic Arena Darle me gusta Compartir el vídeo En redes sociales con amigos Que me ayuda un montonazo Tenemos el grupo de Whatsapp Enlace debajo del vídeo En la descripción Por si queréis uniros Y nada más Muchas gracias por verlo Nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!